Secretario General de la CTA, hola Pablo Nicoyacoy, muy buenas noches. ¿Qué tal, Nico? Buenas noches. Bien, muy bien, gracias por atendernos Pablo. Y contanos un poco qué es esto del fallo de la Corte Suprema que ha trascendido y del que se está diciendo tanto. No, la verdad que para nosotros es un retroceso en el tema de libertad y democracia sindical. Ajá. Extrañamente, porque la Corte venía con fallos favorables. Es decir, desde el punto de vista corporativo, como CTA, yo te voy a decir que a nosotros nos favorece porque vuelve a ratificar que las organizaciones simplemente inscriptas, tal cual indica la Constitución, no necesitamos personalidad gremial para actuar. Podemos declarar una huelga de la CTA y es legal eso. Ah, las meramente inscriptas, así lo dice el fallo. Claro, las organizaciones con simple inscripción gremial. Perfecto, ok. De acuerdo a lo que dice la Constitución, que la ley que rige actualmente, la ley 23.551 de las asociaciones sindicales, es contraria a lo que dice la Constitución. Y por eso estos años no se daba personería, durante mucho tiempo no se reconocía a la CTA. La CTA al final tuvo personería jurídica, pero nunca gremial. Claro, claro. Es decir, no dejamos de pelear por la personería gremial, pero tenemos los mismos derechos prácticamente por los fallos de la Corte. Tres anteriores y este ahora que los ratifican. Ahora, este fallo puntual, ¿qué dice, Pablo? Dice, ¿entidades gremiales o entidades meramente inscriptas? ¿Sindicales o meramente inscriptas? Más allá de tu interpretación, ¿qué dice la letra? No, no, dice sindicales simplemente inscriptas. Ajá, bien. Pero bueno, el tema no es ese problema. El problema es que afecta a la libertad de la mujer sindical. Ya saliendo de la posición corporativa de que soy el secretario general de la CTA, porque digo, a mí me favorece, porque la CTA puede hacer esto que te digo. El problema es al colectivo de trabajadores de una fábrica, de un sector de trabajo. Es decir, yo fui secretario general de ATE durante ocho años. Y no me imagino a los trabajadores de Garrahan y al cuerpo delegado de Garrahan teniendo más que pedir permiso a mí para hacer un par. Bueno, totalmente. Entonces, es lo mismo. Bueno, ahora los trabajadores de una fábrica tienen que pedirle autorización al sindicato para que el sindicato avale el paro que están haciendo. Muchas veces son contradictorias las posiciones de los trabajadores de una fábrica que es de la condición de los trabajadores. Totalmente, claro. Se llama burocracia. Sí, sí. Nada más ni nada menos. Y el tema es que en un momento donde se está discutiendo el derecho a huelga en el mundo, porque bueno, yo me por la OIT en Ginebra hace unos días atrás, y los trabajadores de las centrales de todo el mundo estamos preocupados porque hay un avance de los empresarios y de algunos gobiernos retrógrados, muy antidemocráticos, que quieren eliminar el derecho a huelga. Y esto que hace la Corte afecta de alguna manera eso. Los trabajadores precarios, que no tienen, no están en blanco. ¿Cómo hacen para hacer una huelga en un sector de trabajo si los sindicatos no lo aceptan? Sí, los que no se sienten representados por su, incluso por su representante gremial, porque la verdad es que puede pasar. No, es que no. Los precarios generalmente los sindicatos, como no les pueden hacer los descuentos, estas cosas no los tienen en cuenta, no los afilian. No, no se pueden hacer ya, salvo en rosas de detenciones, hay algunos sindicatos que lo hacen, y la CTA sí va a servir a trabajadores precarios. Pero en general no ocurre esto, y entonces más del 40% de los trabajadores se han desprotegido. Yo te doy un ejemplo, mira, de acuerdo a lo que cuenta la historia, en lo que está escrito, en el año 45, cuando fue el famoso 17 de octubre, el 17 de octubre no era el paro, el paro convocado por la Secretaría en el 18 de octubre. Claro. Pero los trabajadores resolvieron abandonar su puesto de trabajo porque pensaban que no lo iban a poder liberar a Perón en el 18, que era tarde, se lo iban a llevar. Entonces la gente salió a la calle, abandonó los lugares de trabajo, hizo un paro general, terminó en la Plaza de Mayo y liberó a Perón. Y eso hoy sería declarado ilegal. Porque si la CGT y los sindicatos habían lo sueltos para el otro día, el paro. No parece bien. Ahora, qué interesante lo que estás diciendo porque... A ver, yo, por ejemplo, transmito a vos lo que uno escucha en el contestador de la radio, ¿no? Y por supuesto que estamos como ciudadanos un poco hartos de la protesta continua por esto de que protestar siempre es herir el derecho de otro, porque así tiene que ser, si no uno no le da bola. Pero lo profuso, los piquetes sobre todo, mal predisponen con los derechos de los sindicatos, ¿no? Yo entiendo que huelga no es lo mismo que piquete, pero eso es difícil separarlo en la cabeza de la gente. Pensamos en medidas, ¿no? No, 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 seguro. Acá se está hablando de la huelga. Se está hablando exclusivamente del derecho a huelga. Y se está hablando del tema de quién puede resolver parar. Resolver parar. Los que paran son los trabajadores. ¿Quién para? ¿Qué para el secretario general del sindicato y el secretario gremial y la comisión directiva? No. ¿De qué sirve ese paro? El paro sirve si en la fábrica está todo parado, si cuando se convocan paro, los que hacen el gasto son los trabajadores. Claro. Ahora, para hacer el gasto tiene que pedir permiso a la conducción. No, eso me parece muy mal. Ahora bien, en otro orden de cosas, ¿qué se puede juzgar sobre una huelga? Digo, sobre todo de cara a esta sociedad cansada, ¿no? Porque sí debe haber costados justiciables de la huelga, digamos. Por ejemplo, su razón. No se puede hacer una huelga por cualquier cosa. No, 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 obviamente. ¿Cómo es ese asunto? Porque es un límite, es un debate que hay que dar también. Los trabajadores tienen mucho sentido común, ¿eh? Generalmente mucho más que nosotros, los dirigentes sindicales y que los dirigentes políticos. Y en general mucho más que los gobernadores, que los que gobiernan. Es decir, se produce una situación así, de donde los colectivos trabajadores tienen mucho más sentido común que toda esta línea que te acabo de decir. Entonces, los trabajadores no van a una huelga por cualquier cosa. Van a una huelga por cuestiones de fondo. Porque tienen despido, porque van y discuten una cuestión salarial, o porque hay suspensiones, o porque está por cerrar la fábrica, o por cosas muy durosas. No van a la huelga, porque en lugar de darme un calzado del masa, puede ir a la huelga también por la ropa de trabajo. Pero no va a ir a una huelga general porque el calzado que le dieron no era del... No, eso es piólogo porque vos pones el ejemplo, lo más concreto, y me parece que está bien, lo más chiquitito, el calzado. Yo te pondría un ejemplo contrario que es lo más amplio. Creo que tampoco se podría ir a una huelga con banderas del tipo, no sé, el 82% móvil a los jubilados. Porque son cosas que no quieren ni derecho propio. Sí, pero ¿por qué no? Sí, sí, no, no. Eso sí, 82% móvil, no es por los jubilados, ¿eh? Bueno, es que no es poco, ¿eh? No, no, por supuesto, pero vamos a... Porque están viviendo una situación terrible. ¿Vamos a la huelga por el 82% móvil para vos, para mí, para todo? No, eso es seguro, eso es seguro. Pero creo que la huelga, para ser legítima, tiene que tener que ver siempre con un derecho actualmente dañado del trabajador, que para. Exacto. La huelga para ser legítima, legítima, no legal, legítima, que es lo más importante, porque si la huelga es legal, pero no es legítima, no para nadie. Entonces, para ser legítima, tiene que ser aprobada por asamblea de los trabajadores en la fábrica. Y resulta que los trabajadores la aprueban, y después dicen, vamos a la huelga, y resulta que, ah, no, pará, tenemos que apuntar al secretario general primero. Pero ahí está bastante viciado tu razonamiento, Pablo, porque también tiene que ver con limitar los contornos de la huelga en función del modo. Entonces, vos me decís, ¿por qué lo tiene que habilitar? Yo te podría contestar, así como vos proponés que lo tiene que habilitar la asamblea de la empresa, bueno, estamos a un paso de que te digan, no, lo tiene que habilitar la entidad con personería gremial. Me parece que la legitimidad pasa por otro lado, no por el modo de convocatoria, sino por la razón, la causa en la que se funda. No, bueno, bueno, generalmente las causas de las huelgas, de las huelgas generales, aquí en la Argentina, son absolutamente justas, razonables, responsables y maduras. No hay huelga en la Argentina por cualquier cosa. No, yo creo que una huelga política, por ejemplo, como se las conoce, no tiene razón de huelga. Y es ilegítima. Todas, todas, lo que no son partidarias. No, no deberían ser políticas tampoco. La distribución de las riquezas de la Argentina es política. Pero no sé si la huelga es... La huelga de los datos sonariales está discutiendo política. Sí, ahí sí, ahí sí. Sí, ahí sí. Pero bueno, eso es más o menos. Pero parece que tenemos que mirar más eso, ¿no? Más la razón, la causa, el motivo, la convocatoria, que el modo. Que quién firma, ¿no? Sí, sí, sí. Qué sé yo. Y ahí entonces podemos discutir mejor, qué sé yo. Pero bueno, lo notás en retroceso, entonces. Sí, sí, se consideró que lo sé. Y seguramente los competicionalistas más importantes lo van a ratificar. Pablo, muchas gracias por la charla. No, gracias a vos. Un abrazo. Un abrazo. Era Pablo Michelli, secretario general de la CTA.